En este video te voy a dar diversos consejos para trabajar las emociones, en este momento que nos las están pidiendo día a día y que es muy importante trabajar la educación socioemocional. Aunque ya tenemos nuestro plan de estudio con diferentes actividades que te recomiendo que lo cheques de acuerdo a tu nivel y grado, te muestro esta ruleta que es muy buena. Yo ya la he ocupado y la puedes diversificar en el aula virtual, ya sea por Meet o por Zoom. La puedes presentar y puedes hacer diversos juegos que ahorita te voy a comentar. Para empezar le das clic en este botón. Ya teniéndola en pantalla, le das clic al botón y la paras. Aquí hay diferentes emociones que se desprenden de las principales, que es la felicidad, miedo, tristeza y la ira. Para empezar te recomiendo que no clasifiques a las emociones en buenas y malas. Todas son buenas para el niño, igual para nosotros, solamente que tienen diferente vibración. ¿Qué puedes hacer con estas emociones en la ruleta? Bueno, para empezar puedes darle girar y parar y puedes hacer un juego con los niños. Donde de acuerdo a cada emoción, ya sea irritado, agresivo, orgulloso, seguro, poderoso, haga diferentes gestos. De acuerdo a lo que salga en la ruleta, puede hacer diferentes gestos o movimientos con su cara y sus manos y sus brazos. En irritado, ¿cómo harías si estuviera irritado? En orgulloso, ¿cómo hace cuando se siente orgulloso? En poderoso, ¿qué hace cuando se siente poderoso, cuando siente que puede? En ansioso, ¿qué pasa cuando se siente muy ansioso, muy nervioso, el gesto que realiza? Otra función que puede tener esta ruleta, la puedes ocupar para que de acuerdo a la emoción, el niño te cuente cuándo la ha sentido, cómo la ha experimentado. Aquí está ansioso, ¿cuándo se ha sentido ansioso? ¿Cómo la ha experimentado? ¿Qué ha hecho? ¿Se queda ahí? ¿Trabaja con ella? ¿Rompe cosas? ¿Hace diferentes cuestiones? Ya es cuestión que le preguntes. Esa es otra forma o resentido. ¿Qué ha hecho cuando se siente muy resentido? Esa es otra forma en la que puedes ocupar la ruleta. Y puedes abrir conversación y saber qué sienten o si las identifican. Otro juego con esa ruleta puede decir que ellos te digan cuáles son las emociones que han identificado en su persona o cuáles no. Y tú también se las puedes explicar. Y puede ser de gran ayuda para ellos porque muchas veces vivimos las emociones pero no sabemos ni lo que sentimos o cuándo lo sentimos y mucho menos qué hacer con ellos. Porque finalmente todas son buenas. Nos ayudan a crecer como persona pero luego no las conocemos. Esa es otra forma de trabajar la ruleta de las emociones. Y te la recomiendo mucho ahora que está demasiado presente la educación socioemocional en nuestro sistema educativo. La verdad que siempre la he considerado de lo más importante para nuestros niños. Y qué bueno que ahora la retomen aunque ya está en los planes de estudio desde hace tres años. Ahora la retoman tanto en las clases de televisión así como nosotros la podemos reafirmar por medio de Zoom o por Meet. Muchas gracias.